Música Prepárate Música Música Que onda chicos como estan Les saluda nuevamente su amigo Frank Del salseo de Frank chicos Bienvenidos a otro nuevo video Chicos querian salseo pues les traigo salseo El dia de hoy tenemos un salseo bien sabroso Entre dos youtubers muy muy populares Estamos hablando del señor Hola soy Germán Y del señor PewDiePie Este caballero que tu ves aqui Que es el youtuber con mas suscriptores En la plataforma de youtube Cuento con creo con 40 millones de suscriptores Una maldita locura No se si ustedes ya se enteraron pero Germán Garmendia En su twitter publico esta imagen Donde muestra orgullosamente Sus dos botones de diamante A todo esto muchos youtubers famosos Como Fernanfloo como Luzu Le estuvieron felicitando dándole sus buenas vibras Diciendo que se lo merece y todo Pero el señor PewDiePie al parecer no le gusto Absolutamente nada la idea de ver A Germán Garmendia con dos botones de diamante Porque le postearon la imagen De Germán al twitter del señor PewDiePie Y el señor PewDiePie contesto lo siguiente What the fuck is the shit? Que es esta mierda? Traducido Obviamente aqui esta generando un poquito de salseo Al señor PewDiePie no le agrado nada ver la imagen de Germán Garmendia Con dos botones de diamante A lo que Germán Garmendia le responde Al tweet del señor PewDiePie Y le dice Burn Como diciendo Arde o ardete PewDiePie Esto esta generando muchísima polémica Entre estos dos youtubers Y obviamente muchos seguidores Pues estan dando su opinión Respecto a que estos dos youtubers Esten peleando Por unos botones De diamantes No digo simples botones Porque quien no quisiera tener Por lo menos El botón De plata Chicos no se que opinan ustedes Respecto a este tema Este tema esta generando Muchisima polémica Muchos estan hablando Sobre esto Que abajo en los comentarios Te invito a debatir Sobre este tema Que opinas Tu respecto A que estos dos youtubers Esten peleando Por el simple hecho De que a uno le dieron Dos botones de diamante Y al señor PewDiePie Que es el unico youtuber Con mas de 40 millones De suscriptores No le hayan dado Mas que solo Uno Aqui abajo en los comentarios Dejame su opinión Y sin mas que decirles Como siempre Se despide de todos ustedes Amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un proximo videoblog Bye gente